De esta manera fue, como el dominicano Pedro Martínez ponchó y humilló a cuatro caballos, uno tras otro, en el juego de estrellas del 1999. Todo esto ocurrió en el Fenway Park, el 13 de julio del 1999. En esta época resaltaban jugadores tales como Barry Bums, Manny Ramírez, Ken Griffey Jr., Sammy Sosa, Mark McGuire, Pedro Martínez, entre otras leyendas más. Este juego de estrellas estaba compuesto por lo mejor de lo mejor de ese año, tanto por el lado de la Liga Americana como del lado de la Liga Nacional. Pedro Martínez fue el abridor estelar de este juego por parte de la Americana, ya que hasta la fecha se estaba comiendo a cada uno de sus rivales, al tener una efectividad de 2.10, un récord de 15 ganados y 3 perdidos, y ha abanicado a 184 rivales. Todo esto fue antes del juego de estrellas. Pero entremos en materia y llegamos a la parte alta de la primera entrada. El primer rival de Martínez fue Barry Lerkin, con este agotó 8 lanzamientos, entre recta de 4 costuras y cambio de velocidad. Y fue con su venenoso cambio que puso a bailar a Lerkin, el cual cayó en la zona perfecta del home. La segunda víctima fue Larry Walker. A este el dominicano lo metió de una vez en el hoyo, con este hermoso cambio por el mismo medio, y luego este rectón a los 28 millas. Y en conteo de una bola y dos strikes, volvió y lo desafió con esta piedra a 97 millas, en la misma esquina de afuera, y así llevarse a los primeros dos caballos por la vía del ponche. La tercera víctima fue su compatriota Sammy Sosa. A este de una vez le abrió con la venenosa curva, la cual intimidó a Sosa. Pero esta cayó un poco afuera, después se la repitió, y Sosa otra vez se mostró intimidado, y así puso el conteo en una bola y un strike. Luego Pedro bajó con el bombazo alto, y luego le sacó el aire a Sosa, con su imbateable cambio, para así prepararlo y pasarlo con la potente recta 96 millas, y de esta forma el dominicano hacer algo nunca antes visto, y fue ponchar a los primeros tres bateadores en un juego de estrellas. Pero esto no terminó aquí, ya que Pedro quiso romper su propio récord, y en la segunda entrada se comió con yuca al peligroso Mark Maguire, abriéndole con estas dos venenosas curvas. Para así en conteo de una bola y un strike, este le saca todo el aire con el cambio, y después lo arremata con la piedra 97 millas, y de esta manera punchar a estos cuatro primeros caballos, en forma consecutiva. Luego Matt Williams no quiso ser el quinto punchado en forma consecutiva, y conectó este roletazo por donde a lo mar, quien al parecer se confió mucho, y pifió este batazo. Después Martínez se enfrentó a Bagwell, y después de ponerlo en tres bolas y dos strikes, este lo pasó con el cambio, y al mismo tiempo Williams desafió el brazo de Iván Rodríguez, y el boricua rápidamente hizo un movimiento y sacó a Williams, y de esta forma terminó la entrada, y Pedro salió por todo lo alto, con estos cinco punches. Tomando en cuenta que tres de ellos pertenecen al Salón de la Fama, y dos de ellos, como es el caso de Maguire y Sosa, no lo están por sus implicaciones con los esteroides. Este partido lo ganó la Liga Americana, siendo el MVP nada más y nada menos que Pedro Martínez, por montar este legendario show. Y un dato muy interesante, fue que en ese año Pedro terminó con una efectividad de 2.07, un récord de 23 ganados y solo 4 perdidos, ponchó a 313 bateadores, el hito más alto de esa temporada, y el más alto de su carrera, sin pasar por alto que fue ganador del Sae Young, y ganador de la triple corona de picheo. Este fue un año extraordinario para el derecho, destacando que también casi se lleva el MVP de la Liga Americana, quedando en segundo lugar por detrás del boricua Iván Rodríguez. Y dime, ¿cuál es tu opinión sobre la actuación de Pedro en este juego de estrellas? ¿Crees que volvamos a ver algo similar? Déjame saber tu opinión aquí debajo en los comentarios. Muchas gracias por todo, y recuerda que Cristo fue a la cruz para librarnos del pecado, y así reconciliarnos con el Padre. Nos vemos en la próxima.